De la autopista se ha producido caída de motociclistas con personas heridas en la autopista carril de subida, altura pasarela de la Ciudadela. En circunstancias, el conductor de la motocicleta sin placa marca Petrol Max de servicio particular, por imprudencia del conductor, pierde la estabilidad de su vehículo y el exceso de velocidad, hecho que presumiblemente se ha suscitado por los indicios que se han colectado en el lugar, que ha generado que el mismo pierda el control de su motorizado y genere la lesión tanto del conductor como de su acompañante. Los mismos han sido derivados al hospital Juan XXIII.